Hoy, de Máximo Gorky, leemos su cuento de título Nuncia. Gorky quedó huérfano a la edad de once años. Fue criado por su abuela y dejó la escuela a la edad de doce años, para aprender un oficio. Entre ellos, trabaja en una tienda, enrolarse en un barco o trabajar como panadero. Después de un intento de suicidio, viajó a pie a través del imperio ruso durante cinco años. Cambió de trabajo y acumuló impresiones del mundo, que más tarde fue fundamental en su escritura. Fue nombrado cinco veces para el Premio Nobel de Literatura. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Nuncia Un cuento de Máximo Gorky El barrio de San Jacobo está orgulloso, y con razón, de su fuente, junto a la que gustaba de descansar conversando alegremente, El inmortal Giovanni Bocasio, y que fue llevada más de una vez a sus grandes lienzos por el gran pintor. Salvatore Rosa, amigo de Tomaso Anielo, o Masinielo, como le llamaba la gente pobre por cuya libertad luchó y murió. Masianelo nació también en nuestro barrio. En general, en nuestro barrio nacieron y vivieron muchas personas ilustres. En la antigüedad nacían con más frecuencia que ahora, y se destacaban más, Mientras que hoy en día, cuando todo el mundo gasta chaqueta y se dedica a la política, Al hombre le es difícil sobresalir, y su alma estrechamente envuelta en papel de periódico, crece con mayor dificultad. Hasta el verano pasado, otro orgullo del barrio era Nuncia, una verdulera. La persona más alegre de la tierra, y la mujer más guapa de nuestro rincón, Donde el sol brilla siempre un ratito más que en otras partes de la ciudad, La fontana, claro está, continúa hasta el presente tal y como era, Amarilleando sin cesar de los años, Seguirá largo tiempo sorprendiendo a los extranjeros con el encanto de su belleza. Sus niños de mármol no envejecen ni se cansan de jugar. En cambio, la linda Nuncia murió el verano pasado en la calle durante un baile. Rara vez muere así una persona. Y por ello vale la pena contar lo que sucedió. Era una mujer demasiado alegre y cordial para vivir tranquilamente con el marido. Su hombre, que durante largo tiempo no comprendió esto, Gritaba, ponía a Dios por testigo, agitaba los brazos, amenazaba a la gente con la navaja. Un día pasó a los hechos y le dio a uno un abajazo en el costado. Pero la policía no es amiga de semejantes bromas y Stéfano. Después de pasarse una temporada en la cárcel, se marchó a Argentina. El cambio de aires es muy beneficioso para las personas de mal genio. Nuncia, a los 23 años, se quedó viuda con una niña de 5 añitos en los brazos, un par de borricos, un huerto y un carrito. Una persona alegre no necesita mucho, y ella tenía de sobra con aquello. Sabía trabajar y eran numerosos los hombres dispuestos a ayudarla de buena gana. Cuando no le alcanzaba el dinero para pagarle su trabajo, le pagaba con risas, con canciones y con todo lo demás, que siempre ha valido más que el dinero. No a todas las mujeres le agradaba la vida que llevaba ella, ni tampoco a todos los hombres, claro está. Pero Nuncia tenía un corazón honrado y, lejos de soliviantar a los maridos con frecuencia, sabía reconciliarlos con sus mujeres diciéndoles, El que deja de amar a una mujer es que no sabe querer. Arturo es un pescador que en su juventud estudió en el seminario con el propósito de hacerse cura, pero luego abandonó el camino de la sotana y del cielo para extraviarse en el mar, las tabernas y todos los lugares donde reine la alegría. El tal Lano, gran maestro en el arte de componer canciones, le dijo una vez, A lo que parece tú te figuras que el amor es una ciencia tan difícil como la teología, ¿verdad? Ella le repuso, Yo no entiendo de ciencias, pero sé todas tus canciones, y le canturreó al pescador gordo, como un tonel. Eso ocurre cada día. Era entonces primavera, y se quedó embarazada hasta la Virgen María. Él, como es natural, soltó la carcajada, escondiendo los inteligibles ojillos ante la gasa roja de los mofletes. Así vivía Anuncia, gozosa ella dando gozo a muchos, agradable para todos. Hasta sus amigas se mostraban tolerantes con ella, comprendiendo que el carácter es cosa que está en los huesos, en la masa de la sangre de cada persona, y recordando que incluso los santos no siempre han sabido dominar sus pasiones. En definitiva, el hombre no es Dios, y solo a Dios no se le puede engañar. Unos diez años brilló Anuncia, igual que una estrella, reconocida por todos como la mujer más guapa y bailarina mejor del barrio. De haber sido una muchacha, la habrían elegido sin duda reina del mercado, lo que era ya en realidad los ojos de todos. La mostraban hasta a los extranjeros, y muchos de ellos sentían grandes ganas de hablar con ella a solas. Esto la hacía reír a mandíbula batiente. —¿Y en qué lengua van a hablar conmigo estos signos tan delamido? En la lengua de las monedas de oro, tontuela trataban de convencer la gente de respeto, pero ella respondía. —A los extraños yo no puedo venderles más que cebollas, ajos y tomates. Hubo veces en que algunas personas que deseaban sinceramente su bien le dijeron con mucha insistencia. —Nada más que un mesecito anuncia y te harás rica. Piénsalo bien. Recuerda que tienes una hija. —No, denegaba ella. Yo quiero a mi cuerpo y no puedo ofenderle. Yo sé que hasta hacerlo una vez sin ganas para que se pierda para siempre el respeto a una misma. —¿Pero tú no te niegas a otros? —A los míos y cuando quiero. —¿Qué es eso de los tuyos? —Ella lo sabía. La gente entre la que había crecido mi alma y me la comprende. —Mas a pesar de ello, tuvo una historia de amores con un forastero de Inglaterra, hombre muy raro y callado, aunque sabía bien nuestra lengua. Era joven y ya tenía los cabellos blancos. Una cicatriz le cruzaba el rostro. Su cara era de pirata, sus ojos de santo. Unos decían que escribía libros, otros aseguraban que era un jugador. Ella incluso fue con él a algún lugar de Sicilia y regresó mucho más delgada. Pero el inglés no debía ser rico, pues Nuncia no trajo ni dinero ni regalos y volvió a vivir entre los suyos, alegre como siempre, accesible a todos los goces. Pero un día de fiesta, cuando la gente salía de la iglesia, alguien advirtió con asombro. Fijaos, Nina se está poniendo exactamente igual que su madre. Aquello era tan verdad como que el día era de mayo. La hija denuncia, sin que la gente se apercibiera, se había convertido en un lucero tan resplandeciente como la madre. Solo tenía 14 años, pero estaba muy desarrollada. Sus cabellos eran espléndidos, sus ojos arrogantes y parecía mucho mayor y plenamente dispuesta a ser mujer. Hasta la misma anuncia se sorprendió al contemplarla con detenimiento. ¡Santa Madonna! ¿Será posible, Nina, que quieras ser más guapa que yo? La muchacha sonriendo contestó, No, solo como tú y me basta con eso. Y entonces por primera vez vio la gente en el rostro de aquella alegre mujer una sombra de pena. Por la tarde le dijo a las amigas, Lo que es la vida. No ha tenido una tiempo de beber la mitad de su vaso y, va, se tiende hacia él una nueva mano. Como es natural, al principio no se percibía ni asombro de rivalidad entre la madre y Nina. La hija se mostraba recatada y prudente. Miraba al mundo a través de sus pestañas y ante los hombres despegaba los labios de mala gana. En cambio, los ojos de la madre ardían con ansia creciente y había en su voz un tono cada vez más insinuante. Los hombres parecían encenderse junto a ella, como la vela de un barco al amanecer cuando la roza el primer rayo de sol. Y en efecto, para muchos, Nuncia era el primer rayo que alumbraba el día del amor. Otros muchos callaban agradecidos al verla pasar por la calle junto a su carrito, esbelta como un mástil, mientras su voz volaba a los tejados de las casas. También estaba hermosa en el mercado, cuando en pie, ante los montones de hortalizas de claros y diversos colores, parecía pintada por el pincel de un gran maestro sobre el fondo blanco del muro de la iglesia. Tenía su puesto junto a la iglesia de San Jacobo, a la izquierda del atrio, y murió a tres pasos de él. En pie, parecía arder toda ella, y sus graciosos donaires, su risa y sus canciones, de las que sabía millares, volaban como alegre chispa sobre las cabezas de la gente. Sabía vestirse de manera que su belleza ganaba como el buen vino en un vaso de buen cristal. Cuanto más transparente es el cristal, mejor muestra el alma del vino. El color siempre completa el aroma y el sabor. Presta los últimos acordes de esa roja canción sin letra que bebemos para dar al alma un poco de la sangre del sol. El vino, oh santo Dios, el mundo, con todo su ruido y afanes, no valdría ni la pezuña de un asno si el hombre no tuviera la dulce posibilidad de rociar su pobre alma con un buen vaso de vino tinto que, a semejanza de la santa comunión, nos limpia de la mala ceniza de los pecados y nos enseña a amar y perdonar a este mundo donde hay tanta porquería de toda clase. No tiene usted más que mirar al sol a través de su vaso y, el vino, le contará unos cuentos tan maravillosos. Nuncia está en pie. El sol encendido alegres pensamientos y deseos de gustarle a ella, pues ante una mujer guapa da vergüenza ser un hombre insignificante y uno querría siempre empinarse más alto de lo que es. Mucho bien ha hecho Nuncia, muchas fuerzas ha despertado e incorporado a la vida. Lo bueno siempre enciende el deseo de lo mejor. Y junto a la madre, cada vez con mayor frecuencia está la hija, recatada como una monja o como un puñal en su vaina. Los hombres las miran, comparan y tal vez algunos de ellos comprendan lo que a veces siente la mujer y lo doloroso que es para ella la vida. Trascurren los días acelerando de continuo su paso apresurado y corto y las gentes como áureas partículas en un rojo rayo de sol brillan fugaces en el tiempo. Nuncia frunce cada vez más las pobladas cejas y en algunas ocasiones mordiéndose los labios mira a la hija igual que un jugador observa a otro tratando de adivinar de las cartas. Pasa un año otro la hija está cada vez más cerca de la madre y más lejos de ella. Todos se dan cuenta de que los mozos no saben a quién mirar más cariñosamente a la una o a la otra. Y las amigas tanto ellas como ellos gustan de hincar el aguijón donde más duele y preguntan ¿Qué? Nuncia ¿Te está eclipsando tu hija? La mujer riendo se contesta A las estrellas grandes se les ve incluso cuando brilla la luna. Como madre estaba orgullosa de la belleza de la hija. Como mujer no podría por menos que envidiar su juventud. Nina se alzaba ante ella y el sol y la madre le dolía vivir en la sombra. Lano compuso una nueva coplilla en cuya primera estrofa se decía Si fuera hombre algún día yo a mi hija obligaría a partir una beldad como era yo a su edad. Nuncia no quería cantar la coplilla aquella. Corrían rumores de que Nina le había dicho a Nuncia en más de una ocasión podríamos vivir mejor si tú fueras más razonable y llegó un día en que la hija le comunicó a la madre mamá con tu persona me tapas no dejas que me vea la gente yo no soy ninguna niña y quiero disfrutar de la vida tú has vivido mucho y alegremente ¿no será ya ahora de que viva yo también? ¿A qué te refieres? preguntó la madre bajando los ojos con aire de culpa pues ella sabía a qué se refería. Volvió de Australia Enrico Borbón que era leñador en ese maravilloso país donde todo el que quiere consigue fácilmente mucho dinero. Venía a calentarse un poco al sol de la patria y se disponía a regresar de nuevo allí donde se vive con más libertad tenía 36 años barbudo fornido alegre contaba admirablemente sus aventuras la vida en los espesos bosques todos tomaban aquello como un cuento la madre y la hija lo creían yo veo que le gusto a Enrico decía Nina pero tú coqueteas con él y eso le hace a él frívolo y me molesta a mí comprendo repuso Núcia está bien no tendrás que ir a la Madonna a quejarte de tu madre y aquella mujer se apartó honradamente del hombre que todos lo veían le gustaba más que a muchos otros pero ya se sabe que la victoria fácil es en gría engalbecedor y cuando este es todavía una criatura la cosa es mucho peor aún Nina empezó a hablar a la madre en un tono que Nuncia no se merecía y una vez el día de San Jacobo en la fiesta de nuestro barrio cuando la gente se divertía muy a gusto y Nuncia había ya bailado las mil maravillas la tarantela la hija le advirtió delante de todos ¿no bailas demasiado? me parece que eso no corresponde a tus años ya es hora de que cuides tu corazón los que oyeron aquellas insolentes palabras dichas cariñosamente guardaron silencio un segundo y Nuncia gritó con furia apoyando las manos en las armoniosas caderas mi corazón tú te preocupas de él ¿verdad? eso está bien hijita muchas gracias pero ya veremos quién tiene el corazón más fuerte y después de pensar un poco propuso correremos las dos de aquí a la fuente tres veces ida y vuelta sin descansar claro está a muchos les pareció ridícula aquella carrera de mujeres no faltaron quienes la considerarán como un vergonzoso escándalo pero la mayoría que respetaba a Nuncia acogió su proposición con jovia seriedad y obligó a Nina a aceptar el reto de su madre eligieron los árbitros determinaron la velocidad máxima y todos los requisitos reglamentarios como en las carreras con detalle y exactitud había muchas mujeres y hombres que deseando sinceramente ver a la madre vencedora la bendecían y prometían buenos ex votos con tal de que accediera a ayudar a Nuncia y darle fuerza pues bien ya estaban la madre y la hija plantadas una al lado de la otra sin mirarse resonó sordo un pandero ambas partieron raudas y volaron a lo largo de la calle hacia la plaza como dos grandes pájaros blancos la madre con un pañuelo rojo a la cabeza y la hija con uno azul en los primeros minutos se vio ya con claridad que la hija no alcanzaba a la madre en ligereza y fuerza mientras que Nuncia corría con tanta facilidad y belleza como si la tierra la llevase en brazos igual que una madre a su criatura la gente desde las aceras y las ventanas empezó a arrojar flores a sus pies y aplaudir lanzando gritos de aprobación en dos vueltas le sacó a la hija una ventaja de más de cuatro minutos y Nina deshecha agraviada por el fracaso llorando jadeante se derrumbó sobre los escalones del atrio y ya no pudo correr la tercera vuelta animosa como una gata Nuncia se inclinó sobre ella riendo en unión de otros muchos hijita le dijo acariciando con su mano recia los esparcidos cabellos de la muchacha debe saber que el corazón más fuerte en las diversiones el trabajo y el amor es el de la mujer que ha pasado mucho en la vida y a la vida solo se la conoce cuando se han cumplido hace tiempo los treinta no te apenes hijita y sin descansar después de la carrera Nuncia sintió deseos de bailar la tarantela otra vez ¿quién quiere? se adelantó Enrico se puso el sombrero saludando en profunda reverencia y aquella buena mujer y permaneció largo rato con la cabeza respetuosamente inclinada hacia ella resonó el pandero bronco retumbante y surgió ardorosa con temblores de llama esa danza embriagadora como un vino añejo fuerte y tinto Nuncia empezó a dar vueltas ondulando como una serpiente sentía muy hondo esa danza de pasión y era un gran placer contemplar cómo vivía y palpitaba candencioso su cuerpo invencible bello estuvo bailando largo rato con muchos hombres los hombres se cansaban y ella no acababa de saciarse nunca era ya más de medianoche cuando gritó venga Enrique venga otra vez la última y comenzó de nuevo lentamente a bailar con él sus ojos muy abiertos brillaban cariñosos y prometedores pero de pronto luego de exhalar un breve grito alzó los brazos al cielo y cayó como abatida por un hachazo entre las piernas el médico dijo que había muerto de la fulminante ataque al corazón es probable fin a y y el a o a Gracias por ver el video.